Hay muchas capacidades que no tienen que ver con apretar ningún botón, que son muy necesarios. Entonces esas capacidades son de las edades, tienen cientos y miles de años de aparencia en nuestras culturas y eso por uno es el juzgamiento, la otra es la investigación. Tenemos que ayudar a apoyar a los jóvenes para que sepan hacer una investigación y puedan distinguir entre un recurso que tiene valor y otro que no. Y porque están hundidos en la información. Es una economía de atención, el recurso de los casos es atención y luego entonces hay demasiadas fuentes de información y tenemos que ayudar en buenas maneras de investigar. Entonces eso es la alfabetización informacional y hablando de eso es obviamente todo el ramo de la UNESCO que es el MIL, que es educación en medios y información. Lo otro que hay que integrar es también la visión que ha sido parte de la educación mediática desde, bueno, al menos tres décadas. Que es también una visión que toma en serio todo el entorno mediático, entonces es la cultura popular, son los mensajes que estén escuchando, viendo en casa y que llevan con sí. Entonces es la formación, la pedagogía pública que existe fuera de la escuela. En inglés utilizamos la palabra sandbox. sandbox learning y digamos a enero. Es el entorno en que se pone en las manos las tecnologías. Entonces la diferencia entre la primera fase de integración de las nuevas tecnologías era más el fetiche en frente de la aula. La smart board que era una pantalla mágica, pero no permitía la contribución, la participación de todos. Entonces hoy en día es más bien cosa trabajando en pequeños equipos, utilizando una variedad de tecnologías pequeñas. La escuela no necesita comprar tecnologías por cada quien, sino que los jóvenes pueden trabajar en equipos. Y incluso en una ola puede haber cuatro equipos en cuatro esquinas de una ola. Y puede haber solo un equipo que tenga las nuevas tecnologías en mano. Entonces la escala depende en los recursos, pero nunca parece que la solución es comprar demasiadas tecnologías, porque si no hay demasiados sacrificios. Hay sacrificio en instrumentos de música, sacrificio en otras tecnologías necesarias. Entonces, ¿cuál es la tecnología apropiada por el instante? A veces es una tecnología digital, pero a veces son otras tecnologías mucho más tradicionales. La educación en competencias para el siglo XXI tiene muchas capas. Hay que tomar en cuenta la base de cuentacuentos, la base de una cultura oral que todavía forma la gramática del ser humano. Luego, encima, la época de la inventa, la época tan importante del libro en que surgieron las tendencias filosóficas, las sociologías, las ciencias, etc. Y luego, ahora, toda la etapa del siglo XX, que es la etapa de los medios electrónicos, vamos a decir, o analógicos, que han sido muy importantes, que nos han dado las narrativas más importantes de los últimos cien años. Y, en final, también las nuevas tecnologías digitales que están integrando de una forma todos los otros que existían antes y nos están exigiendo otras capacidades. Y, en esto, entonces, tenemos que poner en capa nuevas capacidades sobre las otras que tenemos de la cultura, de la enfrenta de la cultura oral y integrar todos en uno. Y eso es la alfabetización del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias!